Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas ellas. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres de gracia, Señor Jesucristo, bendita tú eres entre todas ellas. Gracias. 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 Gracias.